Música Te hemos visto muy bien, bien acompañada. Por supuesto, sí, 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 bien acompañada, sí, sí. Y al final, poquito a poco, bueno, es verdad que el tema es tu privacidad y siempre la has intentado proteger, pero bueno, entiendo que si habéis venido juntitas... Está todo muy bien y muy felices, la verdad. ¿Qué te da ella? Mucha tranquilidad. Pues estabilidad, tranquilidad y luego mucho apoyo y sobre todo mucho cariño y mucho amor. Como dice... Refugio, ¿no? Sí. 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 Sí.